Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial de ZBrush Hoy estamos en el tutorial número 51, si no me equivoco Y hoy vamos a explicar un pincel super interesante que han metido como novedad en el ZBrush 2021.6 Muy, muy interesante Antes deciros que esta nueva interfaz que estáis viendo con mi circulito, la cámara y todo eso Es una preview, ¿vale? O sea, el mes de abril y mayo vais a ver tutoriales en este pequeño entorno, ¿vale? Aunque luego cambiaremos, ¿vale? Estoy probando cositas, pero bueno, simplemente para probarlo, ¿vale? Entonces, nada, dicho esto, ya sabéis que estos tutoriales podéis encontrarlos en la página de aswellstudios.com Que está ahí puesto justo a la derecha mía, en la sección tutoriales, ¿vale? Así que podéis acceder a todos ellos desde ahí Entonces, hoy vamos a ver una herramienta super, super interesante Que es el nuevo MESStack, ¿vale? Que si nosotros le damos al control, ¿vale? Control, y aquí en este cuadrito que vosotros tenéis aquí a la izquierda, ¿vale? Entonces, entramos aquí y tenemos las herramientas de siempre Y también otras cinco nuevas que han añadido aquí a la derecha Entonces, empezamos con el MESBALLOON, ¿vale? Y este es una herramienta bastante interesante que antes, un momentito, vamos a hacer una pen de una esfera, por ejemplo Así, perfecto Eso es Entonces, por ejemplo, esta herramienta se puede utilizar para crear mallas a partir de otras mallas Me explico Si esto fuera la cabeza de una persona, digamos Nosotros con el control, pulsamos el control Y con la máscara Podemos crear el cuerpo Y con la simetría, ¿vale? Podemos crear el cuerpo, por ejemplo Incluso los brazos Las piernas ¿Vale? Como veis Vamos a echar al señor Bach Ahí cuando está modo Alin No, pero bueno, la cosa es que nosotros con el control Podemos crear cualquier forma que nos antoje, ¿vale? Simplemente haciendo la máscara Empezando siempre desde el modelo, ¿eh? ¿Vale? Creamos siempre desde el modelo y hacemos la máscara Entonces Creamos esto Y si queremos con el alt, control alt Podemos restar Fijaros Podemos restar lo que queramos Cuidado con el truco Para restar Tenemos que estar en la misma cámara Si movemos la cámara Fijaros Te suma No te resta ¿Vale? Tenemos que estar en la misma Misma cámara Entonces nosotros, por ejemplo Podemos hacer aquí Unas orejitas Bueno, madre mía Unas orejitas De Mickey Mouse Con su cuerpito A ver Bueno, esto más que un cuerpo parece No sé ¿Eh? A ver Un poquito Así más o menos Sus bracicos Con sus piernas ¿Vale? Y esto como base Y por cierto Ahora lo que hacemos es Mover estos objetos Como cada uno es un poligrupo diferente Simplemente con el gizmo Control Shift En el modelo Y lo movemos hacia delante Así Lo mismo con los brazos Y las piernas un poquito más para delante Y las orejitas Un poco más para delante Y ahora ya podemos hacer Por ejemplo Un Dynamics a esto En general Primero Limpiamos la máscara Perdón Un Dynamics general Suavizamos todo Y ya tenemos Un Base Mesh Para comenzar A esculpir ya encima Con todo junto Ya veis aquí Que se puede esculpir Todo junto Entonces Muy fácil crear Una malla base Para empezar a esculpir Lo que es el personaje ¿Vale? Muy muy sencillo Entonces Ahí tenéis una manera De la misma forma ¿Vale? Funciona El siguiente Que es Mesh Struder Pero En vez de ser Valum O sea Hinchado Voluminoso Digamos Lo que hace Es un plano ¿Veis un plano? Y por cierto Si entráis En la intensidad Del pincel Con mayor intensidad Se aumenta El grosor ¿Vale? Del objeto Entonces Si queréis Un poquito más grosor Pues aumentáis La intensidad Y listo O si no Otra manera Muy sencilla Es poner el gizmo En la mitad Y Estirar Ensanchar El objeto O sea Escalar En ese eje ¿Vale? Entonces aquí podemos Por ejemplo Hacer Hacer unas salidas Por ejemplo Lo rotamos Un poquito Vale Pues ya tenemos ahí Unas salillas ¿Vale? De la misma forma Se puede hacer Lo de sumar Y restar Con el alto ¿Vale? Todas las veces Que queramos Como veis El objeto Es mucho más perfecto Digamos No es tan Tan orgánico ¿Vale? Y podemos sumar Y restar Todas las veces Que queramos ¿Vale? O sea Aquí claro Si sumamos Va sumando Como una capa Encima de otra ¿Vale? Entonces Ya veis un poquito Cómo Afecta esto ¿No? Y una vez que tenemos esto Pues ya podemos Hacerla atrás O donde queramos Ya ¿Vale? Ahí por ejemplo ¿Ok? Muy bien Muy bien Entonces La siguiente Es un poco lo mismo Pero Pero Con objetos Básicos Como cuadrados Como restar Hacemos sumar Restar Lo que sea Como veis Hay un montón De tipos de objetos Hacemos esto Con círculo Por ejemplo Sí Sí ¿Vale? Podemos hacer esto Con curvas A ver ¿Vale? Como veis Con curvas De la misma forma Se puede Restar esto Le he soltado El alt Un momento Disculpa mía Ahí Podemos restar Y podemos cambiar A distintas formas ¿Vale? Entonces tenemos Varias Varias Formas Para hacer Esto ¿Ok? Muy bien Ahora tenemos Uno que es bastante Interesante Que es el de Mesh Project En este vamos a utilizar El cuerpo ¿Vale? Entonces como os he dicho Voy a bajar un poquito La intensidad El pincel Así por ejemplo ¿Vale? Y esto Para usar esta herramienta Necesitamos quitar Las subdivisiones Por si os ocurre Por si hay algún error O lo que sea ¿Vale? Entonces lo que hace Esta herramienta Es crear Una malla Lo mismo Pero encima De nuestro modelo Entonces Si nosotros queremos Crear un tipo De armadura Para nuestro Modelo Ahí está ¿Vale? Creamos un tipo De armadura Lo bueno es que Si nosotros Usamos esto Y lo mismo Le damos a Alt Podemos restar Podemos hacer Lo que queramos Aquí ¿Vale? Ahí está Podemos crear Cualquier tipo De armadura Incluso si ponemos Por encima Podemos hacer Como piezas Por encima De piezas ¿No? O sea Así Aquí Pues si ponen Enganches ¿No? Tipo de enganche Así ¿Vale? Y por cierto Lo que es el grosor Se controla de nuevo Desde el grosor Del pincel ¿Vale? Entonces Hacemos así Claro Como es mucho más fino Que ese de ahí ¿Vale? Entonces Vamos a hacer otro por encima Y este cortarlo por ahí Por ejemplo Así Cortarlo ¿Vale? ¿Vale? ¿Veis? Ya veis que muy 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 sencillo Se puede hacer Unas piezas de armadura Increíbles ¿Vale? También incluso Podemos hacer Combinar varias cosas ¿No? Que por ejemplo Coger un alfa Podemos cambiar esto Por ejemplo A A A A A A A Con un alfa Sí A ver Vamos a ver Ahí está ¿Lo veis? Muy sencillo de que se pegue Y lo mismo Vamos a Si hacemos esto Y ahora hacemos con resta Se resta ¿Veis? Formas Súper interesantes Muy muy rápidas Y Muy fáciles de hacer Y por último tenemos Mesh Splat ¿Vale? Que el Mesh Splat Básicamente Es como si fuera Un Una especie de Eso Como un Un tejido orgánico Así como una Un musgo O lo que sea ¿No? Un poquito ese Ese rollo ¿No? Entonces Nosotros le indicamos Dónde queremos Ese tejido ¿Vale? Y ahí tenemos ¿Vale? Esto por ejemplo Se me ocurre Lo primero que se me ocurre Es para hacer Pues tipo Aliens Tipo ¿Sabes? Como el Moquillo Igual que está por ahí Por el suelo Tal O sea Pues ese tipo de Cosillas ¿No? Entonces ya hemos visto Una herramienta súper interesante De la novedad de 2021 Ya sabéis Que agradezco muchísimo La manita arriba El compartir Comentar por aquí También podéis dejar Sugerencias De tutoriales Futuros Que puedo hacer Para apuntarlos Y para tenerlos en cuenta Y ya sabéis que Lo de siempre Que podéis visitar Mis páginas web Que están ahí A la derecha De mí Y nada Agradezco mucho Todo vuestro apoyo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Nos vemos la siguiente Un saludito Y adiós Un saludito